¡Gracias! Ahí está la alegría de los vecinos, la alegría de todos los niños, y ahí está la flota de la empresa de transportes Pirocata y su ampliación de ruta C. ¡Gracias! Ahora sí, ahí está el martillo de manos de Jesús. ¡A las dos y a las tres! ¡Gracias! De esta manera, se ha venido a las aficiones de este día y vamos a ver el... De tantos años, la verdad, ya nuestros padres hasta no existen. Son 50 años que hemos crecido acá y es una alegría muy grande de haber concluido y esto nos permitirá superar a todos, ¿no? Toda la vecindad de Los Ángeles. Ya están pasando por primera vez en esta calle, los carros que tienen ruta Pirocata, también ya van a poder pasar. Se han inaugurado prácticamente ellos y hay que reconocer el esfuerzo y el sacrificio de la ruta vecinal que ha consolidado este proyecto con la aporte de los vecinos y la municipalidad por supuesto, ¿no? Los vecinos nos comentan que se han puesto por tres ocasiones las primeras piedras. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, sí pues, esas malas costumbres. Ya hemos desterrado acá en el Instituto del Tambo, más o menos si es parte de la mentira, entonces sí pues ellos están muy contentos es porque efectivamente les han puesto tres veces primera piedra. Nosotros nunca hemos puesto primeras piedras para nuestras obras, pero ya esto es una realidad. Se entregó la obra y creo que está muy bien porque el señor cumple, el alcalde cumple con lo que nos ha prometido a cumplir. Estoy de acuerdo.